Hola que tal apreciados amigos seguidores de Mundo Hispánico, un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara, espero que estén muy bien. Quería comentarles de que como siempre, Mundo Hispánico comprometido con la comunidad, siempre sacamos a la luz casos e historias que impactan y que también de una u otra manera deben de afectar positivamente a nuestra gente y en esta oportunidad estoy haciendo un Facebook Live para contarles de que hay una familia hispana que reside aquí en el estado de Georgia, específicamente en la ciudad de Chambly, una familia hispana que está pasando el peor momento de su vida, literalmente una familia que hace apenas unos minutos la vinieron a desalojar, aquí está la orden que le trajeron los alguaciles, la oficina del sheriff y del marshal del condado de Decalde, la familia ya fue desalojada del apartamento y tristemente ahora mismo hay una madre, una madre soltera con tres niños que está en la calle, su esposo lo deportaron, así es que ella ha sido el sustento de la familia pero lastimosamente se atrasó tres meses en la renta y eso ha hecho que pues esta gente ahora mismo fuera desalojada, estoy aquí frente al complejo de apartamentos donde podemos ver le han sacado todas sus pertenencias, ya le sacaron todos los oficiales y la familia literalmente no tiene a donde ir, todas las cosas están afuera y pues hay tres niños, literalmente hay tres niños que están sufriendo por el embate de esta situación, la pobreza, sabemos de que hay mucha gente que cree que en Estados Unidos no pasa este tipo de cosas, que no, también aquí la pobreza también le pasa la factura a las familias, nos damos cuenta de que todo está afuera y en estos momentos la familia que está compuesta por tres niños y la madre, la madre que se ha hecho cargo de ellos literalmente sola porque su esposo no está, su esposo fue deportado a Guatemala y ella se quedó aquí, entonces ahora mismo ¿verdad? tenemos a los niños de la familia ¿cuál es la idea de publicar este mensaje? bueno, no estoy mostrando, primero no estoy mostrando los rostros de la familia porque obviamente sabemos de que nunca falta esa persona ingrata o esa persona que piensa que no va a pasar malos momentos y que se pone a decir tonteras, entonces por respeto a la familia no estamos mostrando sus rostros, pero sí quiero decirles de que ¿qué es lo que necesitamos? en primer lugar, si hay alguien que reside en la ciudad de Chambly, en el estado de Georgia y que tenga un basement disponible, podría ser una excelente opción, ¿por qué la ciudad de Chambly? bueno, recordemos que acaba de comenzar el año escolar y aquí estudian los niños, acaban de comenzar las clases, entonces no es tan fácil decir me voy del estado o me voy para otra ciudad porque aquí están los niños en la escuela, entonces primero eso y segundo lugar, si alguien tiene forma de ayudarle económicamente a esta familia para poder costearse un apartamento, en caso de que no consiguiera un basement, que se pueda costear un apartamento de por lo menos dos recámaras, porque son tres niños y la madre, entonces pero para eso requiere mucho dinero, sabemos que hay que pagar depósitos, hay que pagar meses, los meses de la renta en esta localidad, no cuestan menos de mil dólares, más o menos ¿cuánto pagaba usted aquí señora mensual? mil dólares con todo el agua, estamos hablando de que mil dólares mensuales es un promedio de cuántas recámaras es el apartamento, de una sola recámara, o sea, no era de dos ni de tres recámaras, sumamente caro la verdad, y si vieran las condiciones de los apartamentos, tampoco que se diga que son apartamentos nuevos para que cobren tanto, pero bueno, eso no está en cuestión ahora, el punto es que estamos hablando de que hay una familia que está desalojada, está literalmente en la calle, aquí están todas sus cosas y ojalá verdad, ojalá que haya personas de buen corazón que puedan poner su granito de arena y pues evitar que estos niños vayan a dormir en la calle hoy, estas criaturas lastimosamente no conocen lo que está pasando, y pues sería muy bueno de parte de nosotros, de nuestra comunidad, que podamos darle una manita de ayuda a esta familia, ya los vecinos, ya están ahí algunos vecinos agrupándose y obviamente van a hacer falta manos para cargar cosas, conseguir algún storage o algo, pero mientras tanto, por favor, comunidad, compartamos este video, compartamos este video y dejémosle saber a nuestros amigos, familiares, que hay una familia latina que necesita nuestro apoyo urgente, cualquier ayuda es bienvenida, déjeme saber, no puedo publicar el número de teléfono de ella, pero el que me lo pida en privado, con gusto se lo doy y se contactan en privado, no puedo tampoco, no debo mostrar imágenes porque ella me pidió que no le mostrara su rostro porque obviamente le da pena y no la culpo, no la culpo, o sea, primero que nunca falta el que diga, el que se ponga a criticar o a cuestionar, etc., pero no conocemos las circunstancias, su esposo acaba de ser deportado, los niños están básicamente solos en la escuela, y los niños solo tienen a su mamá, su mamá lo que ganaba no alcanzó para cubrir los tres meses de renta, y pasó lo que ocurrió, le sacaron todas sus cositas, así es que por favor, tenemos 3.000 personas conectadas ahora mismo y estoy seguro que entre todos podríamos solventar esta situación de esta señora y de estos niños, literalmente hasta lo de la refrigeradora le sacaron, hasta lo que tenía en la refri le sacaron, todo, todo, ahí están los huevitos y todas las golosinas que los niños se comen, la verdad que triste, que triste que por la falta de recursos una familia de nuestra comunidad tenga que pasar esta situación tan dura, por acá tengo a la señora frente a mí, y verdad, obviamente está muy mal emocionalmente, muy mal, y sería bueno que los latinos, que los latinos mostremos que no solo somos buenos para criticar, sino que ni para jugar, ni para hacer cosas divertidas, no, que también somos buenos para tenderle la mano de ayuda al necesitado, de hecho lo hemos hecho antes, y valdría la pena que ahora sea una ocasión más, en que le demos una ayuda a nuestra comunidad, por favor, el que desea saber cómo contactar a esta señora, contáctenme en privado, yo le mando los números de teléfono de ella, le puedo mandar también la información, la dirección, pero lo más seguro es que no va a pasar aquí la noche, o sea, tenemos que buscar un lugar donde duerman, y de preferencia que sea en la ciudad de Chamblee, para que los niños no pierdan otro día de ir a la escuela, porque ahora, lastimosamente, esto ocurrió hace unas cuantas horitas, y los niños, pues, se llevaron la sorpresa de que ya no tienen donde vivir, o sea, es que terrible, ¿no?, ningún niño debería pasar esta situación. Gracias a los que han estado conectados a este Facebook Live, desde la ciudad de Chamblee, aquí su reportero Mario Guevara, haciendo informes sobre una nota de ayuda humanitaria, un caso terrible que está sucediendo, los oficiales del Marshall vinieron a sacarle todas las pertenencias a esta familia, y la dejaron en la calle, tres meses de renta que no pudo pagar, y, pues, bueno, lastimosamente, estamos hablando de una deuda de 3 mil dólares, estamos hablando de más todos los recargos habidos ahí por haber, o sea, es una buena deuda, necesita buena ayuda esta señora, y está sola, literalmente sola, su esposo fue deportado a Guatemala, así es que, es algo que le puede pasar a cualquier familia, hoy es ella, mañana puede ser la mía, o uno de los que están viéndome, o sea, no sabemos cómo es esto, ¿no?, tristemente, las situaciones cambian de la noche a la mañana, así es que, ojalá que, ahora que termine esta transmisión, me contacten en privado, y yo le pueda dar el teléfono de ella, o la dirección, y, de alguna manera, la gente pueda venir a ayudarle, pero la prioridad, lo que urge, es un tipo basement, o un par de recámaras, que ella, donde ella pueda irse a vivir esta noche, a dormir esta noche con los niños, en la ciudad de Chambly, preferiblemente por la escuela de los niños, déjeme preguntarle, ¿usted maneja?, no tiene carro ni maneja, no, dice lastimosamente, no tiene carro ni maneja, así es que, por ley, tiene que ser aquí en la ciudad de Chambly, porque, si hubiera sido en otra localidad, fácilmente, podría decirles que, que ella llevaría a los niños a la escuela, lo que sea, pero, ella no maneja, ni tiene carro, entonces, tristemente, tampoco va, si se pone a pagar Uber y taxi todos los días, pues, no va a poder cubrir la renta, menos que va a poder cubrir la renta, ¿verdad?, así es que, por favor, pasen la voz, compartan este video, y ven, precisamente, me voy a alejar un poquito, porque no quiero que la familia oiga, pero, precisamente, por unos comentarios, como lo que están escribiendo ahora, es que la familia no muestra su rostro, es triste, ¿verdad?, que alguien ponga, ah, ¿para qué tienen tantos hijos?, etc., o sea, es triste un comentario de esa índole, porque, honestamente, tiene tres hijos la familia, tampoco me hace exagerado, tampoco se me hace exagerado, que si tuviera 20, ¿no?, pero, aunque tuviera 20, en lugar de criticar y de juzgar a la gente, hay que ayudarle, ¿no?, porque, ¿qué vamos a retroceder el tiempo?, además, los que venimos de familia grande, yo vengo de, mi abuelita tuvo 10 hijos, mi bisabuelito tuvo 12 hijos, o sea, ¿quién soy yo para criticar a una familia que quiera tener 5 hijos, 7, 8 o 10?, ¿me entiendes?, ahora, lastimosamente, la vida da grandes giros, a veces estamos arriba, y otras veces abajo, y, precisamente, por esos comentarios que están poniendo ahí, es que las familias como ella, después dicen, no saquen mi cara, que me van a insultar, me van a decir cosas, groserías, etc., qué triste, ¿no?, qué triste, pero no, no importa, dos, tres malos comentarios, no importa, lo importante es que la comunidad latina va a apoyar, y lo importante es que la comunidad latina va a suplir esta necesidad de esta familia, y ya por ahora los vecinos han estado aquí pendientes, yo sé que hay varios vecinos que han estado aquí pendientes de ella, ayudándole, y pues, obviamente, son apartamentos pequeños, nadie puede decir, yo le voy a dar mi apartamento y me voy a salir, o sea, lastimosamente, necesitamos algo que sea concreto, una ayuda, una ayuda buena, realmente, así es que, por favor, contáctenme en privado, yo con gusto le doy la información de la señora, o ya voy a investigar si hay alguna cuenta bancaria, o alguna forma que puedan hacer algún depósito directo, lo que sea, ya les voy a investigar, y les dejo saber a ustedes en privado, sí, hasta pronto, su reportero y su amigo Mario Guevara, lo vio primero aquí.